a oler la cabeza no es porque no quiera por eso no me peino no es porque no quiera porque me empieza a doler la cabeza ¿como del ajuste de la liga o qué? ¿o del peso del cabello? sí, como del peso del cabello porque ya está muy largo está muy largo no me traigo a medias pasas como una trencita así voy a querer que me crezca para hacerme trenzas siento que no soy yo si me peino ¿tú crees? no, yo creo que sí tal vez tal vez si un día llegas como alaciada así alaciada de esa de que de secadora de que vas al salón y así de me alacia ahí te diría what the fuck we ¿te acuerdas una vez cuando fuimos a creo que a Make It Monterrey? que te alací we sí es cierto te quité tu identidad con esa plancha perdón una plancha bastó hola Fer hola Fer bien fan bien Fer danos like porque si no le vamos a dar el badge de fan number one al Timmy ¿te acercaste a botanita bebé? sí antes te voy a decir solo ¿sabes qué? voy a ir a cerrar un pedacito de la ventana que está como dando lata porque ahí está no sé parece que las motos están aquí zumbándome al tras de las orejas pero solo está en tu cabeza porque no se oye güey, creo que la planta ya murió ¿nista? qué mal fix dice no tenía ganas de vivirla güey, me representa a veces esa pinche planta el, mira guacha, guacha fíjate en un bowl puse nuez, ay güey, nuez cacahuete salado que compré en la dulce maría, ven en una bolsa como de un kilo y es solo cacahuete salado no es no es del que tiene es que el que tiene la pielecilla me pone mal de la tripa y luego compré un me voy a disculpar de antemano pero pues parecen cucarachos güey, estas madres pero son dátiles son muy deliciosos y son creo que tienen como o sea, es como muy buena idea comer dátiles porque tienen poca azúcar y algo más ¿no? como que te ayudan las tripas no sé y entonces los revuelvo con los ricets y le pongo estas madres ok, mana espérate espérate o sea, sigue con tu explicación y ahorita te voy a decir algo luego entonces estas son unas lunetas de risis le pongo pues así como con bastante y luego ya quedan así queda una botana colorida con mucho sabor tiene mantequilla y cacahuate un poquito de chocolate este dátil nuez cacahuate creo que es pura grasa esto pero uy se disfruta se disfruta lo que te iba a decir es que en Estados Unidos venden unos botes de una mezcla de risas que trae risas chiquitos palomitas toquen lunetas risas frescas ah, cacahuates y viene así la mezcla en tubo uff u lala tu lala papá quien vaya a Estados Unidos y venga tráiganos tráiganos voy a ver a mi hermano y me regaló esto que bonito es muy bonito la cajita es de cartón y traía un paquete de pips azules y unos rosas pero me los comí el instante porque te da mucha hambre y porque siempre se me antojan y tú sabes que a mí no me gustan los peluches pero este me gustó mucho está muy bonito está lindo bueno, yo hoy nada más traigo pistachos hoy nada más soy fan de los pistachos muy fan yo también te acuerdas que antes hace algunos años vendían un tubo que era como un bastón de caramelo de plástico que estaba relleno de pistaches en la época de navidad lo vendían en no me acuerdo si en el samsu o en el cosco un año mi mamá y yo nos compramos uno cada quien y así de ay pero hay que comérnoslo despacio sí mamá y una y una caja de duvalines güey y entonces estábamos viendo la novela y entonces cada quien se les tapó su bastón y pues la novela duró mucho yo creo y nos sacamos el el bastón güey era una madre así o sea no era un bastón o sea era una caja un contenedor grande yo que traería un kilo y a la semana siguiente mira llena de granos las dos como adolescentes porque podría ser fácilmente podría ser esa la que se traga un kilo bebé entonces ya sé cuál va a ser tu pastel de este año algo pistachoso algo muy pistachoso muy delicioso que llenará tu corazón de alegría y tu paladar de gran sabor son los cacahuates españoles ajá se llaman españoles los que son así no los blanquitos vamos a saludar a las que ya se conectaron gracias ya ya está celes fer angélica pati caro velasco gracias pati por tu like gaby cositas cori bello se les nos mandó unas golosinas también me encantan las palomitas gaby o sea muy cabrón me gustan mucho las palomas está betty jennings hola betty dice que la vamos a tocar amiga tú vives en en estados unidos tú puedes comprar todo lo que tú quieras en antojolandia vives se tienen que juntar con Liz yo les mandé una golosina ay ya sé y sabes que vimos a a Liz que es vecina Liz pero se les dieron nuestras cositas pero no importa ya vamos a coincidir hola isabel madrigal buenas noches gaby cositas luisita hola luisita dice isabel yo me traje un lonche bien hecho eso muy bien bueno betty acuérdense de ponernos ideas completas bebés porque vamos leyendo como en en de todo pues lejamos algo y luego ya no sabemos de qué nos están contestando dice alejandra aleksandra aleksandra morales yo las acompaño con pizza que rico te gusta la pizza eh te gusta la pizza a mi no hue nita eh me gusta mucho la pizza margarita me encanta ese sabor hasta fui hace muchos años a una clase para aprender a hacer pizza ay es un pedo mejor la compras este pero no sé estaba pensando como o sea si la si por mi caso hubiera una pizzería que usaran queso vegano uy estaría bien chido si no tendré que hacerla yo en mi casa pues la neta me da mucho pavor prender el horno we mucho pavor las pizzas que pedimos en tu casa el sábado pasado estaban bien ricas del ya comí bien ricas pero no tenían tanta salsa de jitomate y eso es lo que no me gusta de la pizza es que luego te da grura ¿verdad? abrura daño pero no me gusta no me gusta que estés como tan jitomatosas yo les voy a necesitar las evito igual las hamburguesas no me gustan al far le gustan unos cacahuates que luego ya me le pegó que se llaman incógnito que yo no sabía que luego hay doritos o creo que primero fueron los doritos incógnito y luego ahora son unos cacahuates que saben más salsa inglesa están bien buenos o sea es como un cacahuate japonés y sabe a salsa inglesa están súper ricos cada que viene vamos al súper no los he visto los voy a buscar en la tiendita mira déjate los traigo aquí tengo una bolsa la abrí hace rato que llegué pero se me hicieron como dije no es demasiado sabor yo lo que quiero son algo más dulce órale les voy a buscar los que me gustan un chorro de los cacán son los de pues los de intensidad los morados los este no me acuerdo que se llama el condimento pero son los morados están bien buenos realmente si te arde la panza y la lengua pero mira la mija hay muchas cosas que no puedo comer porque me hacen daño así que las acompaño con un té de manzanilla muy bien hola aurorita cómo estás buenas noches ya di mi like dice gaby cositas igual no es de mi comida preferida pero si me la si me la como pero no la pido yo tampoco buen día le sé hola buenas noches el inglés hola alejandra dice hay una pizza de papayons con salsa de espinaca mira qué rico listo gaby cositas yo estoy medio loquita no se me antojan mis a ver yo estoy medio loquita pero se me antojan mis palomitas con chocolate ay qué buena idea las has probado con azúcar con cal y azúcar no wey te caras en la olla hazlas prepáralas en la ollita así y saliendo pero yo siento que ahí se ocupa esa ayuda o sea yo siempre he creído que la de la palomita cuando le pones sal y le haces así ya se le pegó la sal a todo lo que agarró arriba o sea aunque las muevas la sal ya no se le despega entonces como que debe haber otra mano que mientras uno esté moviendo la olla otro le esté poniendo entonces esa mezcla haz de sal y azúcar de la azúcar de la azúcar blanca sí de la azúcar normal así poquita pero revuelve las partes iguales y se les polvoraza las palomitas te vas a cagar saben bien ricas yo las probé en hostil a un chorro de años es como que sí a los gringos les gusta un montón guásalo dice Sandy Alegría ya me ganaron buenas noches hola Sandy era la mija a mí me encanta toda la guzguera pero pues a mi edad ya está cálmate a mi edad dice a nuestro edad hermano Fer dice Flaming Hot sí esos me gustan el Flaming Hot es todo un multiver multiverso oye un día en el trabajo dije algo así como de ay sí el multiuniverso de hecho espíritu cuando un pinche escuincle me corrigió güey me dijo ay una disculpa le estás diciendo mal se dice multiverso y yo ah una disculpa ¿quién te preguntó? y todos me quedaron viendo y yo así de güey o sea ¿qué pedo contigo morro? y dijo ay perdón no lo pude evitar pero cuando escucho que alguien dice esa palabra mal se la corrijo y yo tu reacción muy de tía su reacción muy de morro muy de morro y yo así de vaya vaya no sabía que tenías una enfermedad donde tus gónadas se incrementan en volumen tamaño y forma y dije vaya 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 tenemos aquí aún sábelo todo con lo que me caen re bien dice Cori yo como una pizza con la base delgada y sin salsa y tomate es muy rica y otra que está rica pero obvio ya es un invento de esos de ahora pizza de asada o pastor le entró sin remordimiento muy 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 inventado eso dice la mija yo tengo la ollita esa para las palomitas acá vienen unos polvitos para las palomitas y hay uno así de ese tipo salado dulce que rico dicen que a la próxima preparan las palomitas con sal y azúcar tan de alegría que ella lamentablemente ya no puede comer nada de trigo y azúcares pero bueno pero bueno no hay pedo nomás échale sale y vamos a entrar al tema del día hoy día nueve que tema tan bonito tan complejo y tan 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 cuéntamelo que es la felicidad la felicidad proviene de la palabra griega felicitos felicitaré no no sé pues mira yo creo que es una pregunta que puedes desarrollar tan profunda o tan light como quieras hacerlo he visto que muchas en su en sus este en sus páginas si le han clavado al journal eh bebé si le han clavado al journal y están subiendo cosas lindas y muy personales si muy personales dice lety resendis buenas noches estaba dando de cenar no te preocupes lety dice ir a la mija ok yo ya avancé con mis páginas me falta una dos órale órale dice Sandra dice Sandra alegría la felicidad es un estado mental de armonía que bonita palabra armonía yo lo definiría como un estado de paz no o sea como 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 ese como de paz y suficiencia o sea creo que creo que son esas dos cosas cuando ya te sientes sientes como que en plenitud o sea de que ya no te falta nada o sea y que estás como contento o sea contento con lo que tienes y ya o sea en toda su en todo su esplendor no y pueden ser cosas como tan banales o tan íntimas como 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 quieras pues o sea cada uno tiene su parámetro de felicidad para algunos puede ser no sé tener bienes materiales para otras personas es su familia para mí en lo personal es mi familia o sea mis hijos estar con mis hijos mi esposo tener a mi mamá esas cosas esas cosas a mí me dan tranquilidad me dan paz mental justamente de tenerlos bien de estar seguros en una en una este pues en en nuestra casa en los éxitos que hemos tenido Nacho y yo y y hay cosas que me traen felicidad instantánea ¿no? como un helado como hacer scrapbook como estar con mis amigas mi hermana pues esas son como cosas súper instantáneas que a mí me producen este estado de de chidez o sea sientes te sientes o sea puedes identificarlo como en tu cuerpo o sea fuera de decir oh este momento es de gran alegría y felicidad o sea hay algo en tu cuerpo que te dice wey estamos muy felices pues sí o sea sí es un es un pues un estado es un estado mental y es un estado físico también o sea de 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 pues plenitud de estar de estar súper energético este pues sí o sea fíjate el otro día fue a una fiesta les va a revelar algo muy personal bebé espérate fue a una fiesta de una esto yo creo que ni tú ni tú lo sabrías contestar en una trivia fue a una fiesta de una tía de Nacho que cumplió 60 años te mando una foto y le llevaron a un imitador de Juan Gabriel y yo fui la más feliz wey me lo pasé tan bien o sea tan bien de verdad y además no fue difícil porque como que toda la familia era como un poco apática entonces el el Juan Gabriel decía así como ay aplaudan y nadie aplaudía wey yo así de eh eh ya sabes bueno imagínate que el siguiente día mi prima Carla que me ve como cada que voy a casa de Nacho cada 15 días y hemos convivido todo este tiempo me decía no te reconocí en la fiesta y yo así ¿por? es que estaba súper contenta le dije o sea sí pero digo yo regularmente me gustan mucho las fiestas le digo yo yo me considero una persona de fiesta pues o sea cuando estoy pues organizo licuafest organizo todas las fiestas de mi trabajo las organizo yo yo en mis cumpleaños me los celebro o sea a mí me gusta la fiesta y o sea pues nunca te había visto así yo sé a lo mejor no me gusta la fiesta aquí Juan Gabriel me aprendió o sea bien eso Juan Gabriel estuvo cagadísimo yo me divertí un chorro pero justo fue tener la disposición de estar feliz ya sabes porque también es querer hacerlo querer estar feliz ajá exacto y y realmente disfrutar con el en el momento en el que estás pues o sea también es una pues una decisión que se toma o sea puede ser como un buen hábito puede ser como la voluntad de sentirse feliz he escuchado que las personas dicen sí bueno hay que ver más o sea siempre no no sé cuántos años vivamos todos pero sin duda creo que al final de nuestra vida siempre tendremos y por Dios es siempre tendremos más días felices que días malos como estadísticamente siempre serán más los días buenos o que los días sumamente terribles o así muy difíciles incluso si atraviesas una enfermedad de mucho tiempo o una enfermedad mental o algo que no te impide ver todo con claridad estadísticamente siempre tendremos más días buenos que malos y es un hábito es o una costumbre el decir bueno quiero ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío es es también esta curiosidad de tratar de encontrar las cosas buenas dentro de las dentro de un día así como muy tranquilo ¿sabes? o sea siempre hay algo que destacar a eso voy este es es el hábito es la costumbre es la voluntad de ser feliz es como las ganas y eso o sea es como que lo puedes ver desde muchos lugares o sea puede llegarte de rebote la felicidad puede llegarte como no sé como una cosa de suerte o algo así algo inesperado momentos como esta felicidad instantánea como algo que pruebas y te sabe muy rico una comida un postre o una sensación a mí hay una sensación que me pone sumamente feliz y es la de sentir el sol pero no el de las 12 del día güey pero hay un sol como entre las 4 y 5 de la tarde que cuando te pega en el cuerpo cuando te pega en la piel se siente yo puedo sentir una gran calma y es una sensación que me ha acompañado desde hace muchos años desde que yo era niña recuerdo sentir eso y entonces o sea supongo que era como a la hora que salía a jugar en la calle porque pues ya sabes Monterrey es rancho y entonces o sea salías a jugar y ya sabes como todo sudado y así con dolor de caballo de correr de correr por las calles o sea porque yo crecí en una colonia chiquita y entonces pues todos los niñitos de ahí de la cuadra y así salíamos a correr ahí como idiotas como caballitos sin sin cuerda entonces como que eran como supongo que era la hora en la que yo salía a correr o a jugar o algo así luego recuerdo más adulta este trabajaba como al sur de la ciudad y llevaba y tenía coche tenía un pointer color gris muy bonito y entonces iba en mi pointer así como muy motorizada la chica y había días que me llevaba mi bicicleta o sea me regalaron como un ganchito atrás de esos que pones como en la cajuela como unas gomitas montaba mi bicicleta me iba al trabajo y de regreso al salir de trabajar me ponía unas licras y me iba a recorrer fundidora me echaba como hora y media y era más o menos como entre las 6 y las 7 entonces ya cuando ya el sol se está metiendo pero todavía te puedes sentir ese calor en la piel a mí esa es una sensación física que me puede mucha felicidad acompañada de calma entonces y recuerdo por ejemplo estar así tirada al sol sin hacer nada en un parque y sentir el sol así el calor así infernal pero también el sol y decir o sea así debería sentirse siempre todo esto debería ser permanente ajá y es o sea y me recuerda mucho un poema un poema que se llama sol de monterrey y ese ese poema me hace como muy feliz porque habla del sol del sol y un niño este pero sí a mí los sabores hay cosas que me hacen muy feliz o sea bueno eso es como anhelo hace rato me mandó un compa una foto y me dice estoy en el Carl Junior y yo solamente podía pensar en una malteada de vainilla del Carl Junior y decía bueno sin duda me tragaría un litro de malteada y decía échame la doble doble y decía qué rico poder disfrutar eso la consecuencia es terrible pero más que los sabores siento que para mí son las sensaciones a veces un poco los aromas me transportan a un momento feliz pero más más es esa sensación en la piel el cansancio que después siento después de caminar o de hacer ejercicio como como que sientes como que todo el cuerpo te hormiguea para mí esa es una sensación de mucha alegría es como sí eso he conocido gente que la música la entusiasma muchísimo y que una canción puede desatar así la euforia y las lágrimas y es algo que yo admiro mucho como que la música haga eso con nosotros para mí siento que es algo un poco más físico pero ajá eso como pasar tiempo con la gente siento que todavía me cuesta recibir como esta cosa del afecto físico con algunas o sea casi con todas las personas y será algo que pues no sé en algún momento se me quitara o cambiara pero me gusta como no sé como que estar o sea yo podría ser una muy buena teporocha en un parque así asoleándome que luego los veo y digo güey siento mucha envidia de ese teporocho porque está con el aire y le está dando el sol todo el día y no tiene nada que hacer güey sabes no tiene mails que contestar ni un whatsapp que esté molestándolo así como ay solo está güey solo tiene que buscar su periódico con que taparse ah bueno sí seguro seguro eso es un gran pedo que tiene que resolver todos los días este pero o sea tiene otros retos pero si los veo y digo güey qué rico qué rico en el sol y siento que recuerdo muchos lugares que he visitado que me que me han fascinado y muchos tienen que ver con ese momento del día a mí las tardes me gustan mucho 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 las mañanas me gustan las disfruto pero más las tardes porque tiene que ver con el sol y antes yo decía ay sí yo viviría en Finlandia sin pedos y que no hay sol hasta que una amiga me dijo güey es terrible o sea pues mi amiga Gemma es de Monterrey y ella vive en Londres y me dice güey de verdad que yo también pensaba lo mismo dice y es una sensación bien extraña pasar días días semanas sin sentir y ver el sol y creo que tal vez tal vez no sea tan valiente güey para mí son las sensaciones mira se me ocurre un buen twist para documentar este día de busca con cada sentido que tienes que te da felicidad es cierto a ver cinco sentidos me acuerdo de tu layout de los cinco sentidos bien bonito cinco sentidos de la felicidad ¿qué te parece? mira dice Gaby Cositas se puso acá bien filósofa dice ¿existen niveles de felicidad o es solo una felicidad? es una muy buena pregunta ¿es una actitud? yo creo que es una sola felicidad ¿existe o no? puede ser no pero hay supongo que hay niveles o sea no es lo mismo un frody güey que ver nacer a tu hijo güey sabes como cae en el mismo la misma casilla de excel no supongo que tiene sus grados es y como es un sentimiento supongo que se equipara igual al del dolor al de o sea es como como que se polarizan pero se pueden medir de la misma forma la alegría y la no alegría ¿sabes? entonces yo creo que sí puede haber niveles ¿calificaciones? yo creo que sí en el felizómetro en el felizómetro así de esto me pone 10 esto me pone 2 hiper feliz hiper feliz esto me pone hiper feliz hiper feliz dice Sandy Alegría desde que sufrí de ansiedad me he enfocado más en el disfrutar y sonreír y llega la felicidad mmm qué bonito Sandy es eso es la voluntad o sea la conciencia la conciencia la voluntad de estar felices pues de estar chidas y es entender que este camino de ser consciente de ser presente no es inmediato yo hoy me levanté muy con muchas ganas muy perra tu amiga tu hermana dije hoy voy a meditar hoy todo va a ser diferente hoy el día va a estar pero mira chingón pues la meditación me rompió así de cachetadón así como el de batman a robin o sea aparte escogí dije oh esta meditación este se ve súper tranqui le decía meditación para ¿cómo decía? meditación para desbloquear los miedos una madre así no güey estaba yo así de ay güey acabé como el trapo así de la cocina cuando después de que lo lavas y lo exprimes yo así de me fui a correr y este pues si hay medio que se compuso todo pero no no mames o sea fue así como una sacudida mental y física evidentemente no quise lo mañana escogeré otro tipo o sea escogeré otro tema en la meditación y al ratito es que el otro día me encontré con un es como unas meditaciones gratuitas que hacen en youtube un maestro budista está padre o sea porque habla como de esto también del ser presente el ser congruente o sea al final todo cae como en la misma en el mismo fin es el el ser presente consciente te convierte en una persona coherente o congruente y que básicamente ese es el fin de todos o sea estar alineado tus sentimientos tus palabras tus emociones que es lo que realmente al final te puede traer la paz la alegría ¿sabes? como el encontrar esto y no solo llegar hasta eso sino el mismo camino de buscar la felicidad puede ser un camino feliz no necesariamente tiene que ser un camino lleno de tormentos y eso si quieres sí y está bien si quieres no ¿sabes? entonces ¿no es nuestro español? ¿al que sí es? sí no sé cuál uno que está bien guapo además también chokis chokis acaba de dar un retiro hace como un mes aquí en México caríchime también cuando vino la maestra chilena la maestra en la amnidad yo dije güey tú sabes que mi cabeza pues trae unos detalles trae unos pedillos y como güey a huevos si puedo soñarlo puedo hacerlo como decía Walt Disney si puedo soñarlo puedo algo así entonces yo dije güey a huevos me visualizo en la clase de la maestra y ya güey costaba como 30 mil pesos entrar así dije güey se mamaron o y venía Depak Chopra y no sé qué dije güey esto es puro mami o sea yo creo que la maestra no cobra eso o sea es más todos los martes en la tarde la maestra hace una meditación gratuita para todo el mundo que quiera sentarse y estar presente ahí 40 minutos una hora y es lo que yo hago con ella entonces luego las graba las deja ahí grabadas y tú las puedes repetir las veces que quieras durante la semana entonces dije bueno pero sí sí me hubiera gustado ir a lo mejor un día se me hace ir a conocer a la mujer hay que ahorrar hay que manifestar y hay que ahorrar porque si son carichimos pero bueno dice ahí es donde yo digo que la actitud juega un papel súper importante cuando tú decides que la actitud antes de las situaciones va a ser positiva todo fluye más fácil es verdad es verdad cuesta huevo pero sí es posible bueno bebé yo te tengo dos tips para otro tip para las meditaciones en Spotify hay un hay un este hay un no es un podcast es este pues son unas grabaciones de meditaciones súper fáciles de 10 o 15 minutos yo se las pongo a mis hijos para dormir se llama dormicast si la haces en la noche y en la mañana se llama despercast entonces son meditaciones de 10 minutos a lo más ajá y también chidas a los niños les gustan un buen la maestra siempre o sea siempre es algo que bueno ya lo había escuchado la maestra lo mencionaba es como empezar a hacernos un ritual antes de dormir a mí me encanta ver tiktoks lo sabes no lo niego no me da vergüenza porque es la mejor hora para echar el chisme te mando tiktoks le mando tiktoks al fer le mando tiktoks a mi hermano y es para mí es un lenguaje del amor mandar tiktoks es mi lenguaje es para decirte vi esta pendejada y me acordé de ti a tan atasco de tiktoks con la promesa de cuando haremos esto juntas entonces es nuestro lenguaje del amor también este pero sé que es malísimo o sea es malísimo estar frente a la pantalla antes de dormir entonces de verdad que estoy tratando de hacer un hábito distinto para mi cabeza y es bañito chuchuchu un masajito de pies con cremita y vámonos a momir carita el skin care obvio así el retinol así el chingadazo de retinol mana un vasito de agua antes de dormir bueno aquí le puse agua a la medianoche a las 4 de la mañana pero pues te paras pero estás hidratando tu cerebro ya sé lo que hago en las mañanas para quienes no saben el licenciado cooper de jesús le gusta levantarse a las 5.30 de la mañana a demandar a exigir su zanahoria porque es cabrón no conoce reloj entonces pero bien que sabe que son las 5 y media ya es hora llora patalea y todo y yo me despierto así como todo a modo rasalgo le doy su zanahoria y en lo que se están comiendo la zanahoria porque si me voy se la arrebatan entonces me tomo un vaso con agua y güey siento así como un chicote así despianta mujer o sea siento como digo güey como se me puede ir el agua al cerebro güey o sea me la estoy tomando y siento que se va así para arriba como si fuera pecera y digo hola güey si la neta si ya voy a tomar más agua o sea tal vez no deje la coquita tal vez media coquita pero si le voy a echar más agua la verdad es que siento mi carita así como jovial y aparte hoy descubrí que el short que me llevo siempre a correr ya me aprieta de la cola entonces más agua más agua y más caminatas es todo dice ya llegó Tony Baez si cuesta un huevo dice Gaby Cositas necesitan los enlaces de sus meditaciones yo siempre las comparto bueno comparto como estos mensajes de la maestra en Instagram Gaby ahí cuando veas comparto ahora te les comparto el de hoy está bien padre nada del otro mundo el único lo que decíamos el ayer o sea la clave de este pedo es chingarle no hay de otra la verdad es que no hay de otra a veces como que le patino yo acá y cuando platico con alguien más creo que puedo hilar pensamientos más congruentes menos locos y digo ay wey así uy sí me la bañé así de uy hace rato sí me la bañé en la mañana lloré en el teléfono con un señor que me estaba explicando muy amablemente algo y no le entendí le dije ay señor no le entiendo luego le llamo qué oso wey o sea es que me estaban cobrando algo de la página del dominio y mi hermano así de no dile ese wey que no sé qué yo Oscar ¿por qué no le hablas tú? no porque estoy ocupado háblale tú es tu página y yo wey yo o sea muy a huevo wey le sé al Instagram pues sabes o sea se checa en mi correo se usa Drive se usa Dropbox y ya es un chingo se usa redes sociales y ya es un chingo y este wey quiere que le hable o sea porque me estaban cobrando en el desglose de la factura decía server no sé qué peo peo y yo wey ¿qué es este pedo? pero venían así repetidos y yo no ese chingo de dinero yo no voy a pagar esa madre y me decía Oscar no dile ese wey que no sé y le dije mejor háblale tú no es que estoy ocupado y entonces yo me puse a llevar y le dije es que no lo entiendo y el señor sí mire le explico de nuevo el wey el vato seguro hasta era guapo porque era muy amable y entonces decía sí es que mire haga de cuenta que usted no actualizó unas no sé qué del sitio y entonces por estar usando otras versiones le ha generado un costo yo sé qué está hablando yo ni sé mi página wey yo ni le sé ese pedo y yo así le dije ah discúlpeme no le entiendo luego le llamo bye hay días que no puedo hay días que la neta me doy wey me vale madre a mí no me da pena llorar a veces con ustedes sí porque van a creer que estoy muy loca pero yo siento que es como pues como abrirle un poquito a la llave wey o sea sabes porque si no se desmadre el tinaco pues entonces yo sí wey pues me ha hecho mi lloradita de frustración de frustración más que nada porque en ese momento decía wey como es posible que este este wey me esté explicando y yo no entienda y al mismo tiempo decía pues es que no puedo saberlo todo o sea no puedo saberlo todo o sea pues no quisiese perdón por reír por tu desgracia le conté a mi mamá y también se cagó de risa y yo me dice ¿y por qué lloras? y le digo ay mamá ¿por qué me sentía bien mal? y yo me reía y le digo ay estás bien wey y yo ay mamá no me diga cosas que cagado dice Carlos Mario García hola Carlos Mario danos like dice Fer llorar es bueno limpia el alma y los ojos ay sí Fer estoy bien limpia mi amor bien uy no sabes limpísima el ojo muy limpio en la mañana luego me habla Fer y no sé qué me dijo y yo así de wey pírame pírame porque me estoy peleando con el Oscar no espérame tantito porque no sé en dónde estoy y tengo que hacer un montón de cosas a veces siento que mi lista empieza en un papelito de este tamaño mi lista de cosas y sabes qué me pasa por no tener anotado todo que digo ah voy a ver a mi compa el de las impresiones chin y en ese momento digo chin me debí de haber preparado el diseño que quería que me imprimiera hoy también para aprovechar este ya sabes la visita ok lo hago rápido y lo estoy haciendo rápido y sale todo un mal el piso de diseño y yo digo a ver wey porque no lo anoté la semana pasada para hacerlo con tiempo entonces lo que hice fue hacer otra lista de diseños que tengo que ir palomeando aunque no los ocupe hoy es una trampa es una trampa y luego no sé que me paré que fui al baño volteo veo la lavadora y digo chat no he lavado ropa agarré quité las sábanas las aventé a la lavadora le prendí y ya feliz paso por la cocina y yo bueno lave los trastes bueno dos trastes ahorita me siento a lavar y así estoy todo el día y eso me distrae la verdad es que las actividades de la casa distraen un chingo yo quisiese quisiese que este fuera un santuario de limpieza para solamente dedicar mi ser mi alma a diseñar pero está muy cabrón wey neta yo no tengo ninguna otra responsabilidad más que alimentarme no morirme y que estos tres criaturas tengan su croqueta y su zanahoria y aún así siento que se me va el día en hacer puras cosas genial casísimo neta no sé cómo le haces tú no sé cómo le hacen los demás y todavía acaban de buenas wey yo pocas veces te veo de mal la neta te admiro eso eh gracias pues no la neta es que no vale la pena estar de mal el trabajo nunca para eso la casa el godín nunca para siempre existe entonces lo que hay que hacer es pues organizarte en ese trabajo qué es lo prioritario qué es todos los pendientes que tienes que hacer y cómo los vas a resolver porque todo tiene solución entonces solo es justo anotar y eso te va a dar pues la visión de qué es lo que necesitas hacer entonces pues es eso a veces tienes que dedicarle más horas pues alguna actividad tipo pues yo o sea yo por ejemplo que trabajo pero que también quiero estar con mis hijos pero que también los tengo que llevar a la danza y también a la música y bla 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 pues de repente me toca en las noches y no si no si no completo mi trabajo pues conectarme una hora o dos más y cumplir con las prioridades del día ¿no? exacto es organizarnos pues pero pues no te abrumes o sea todos estamos igual o sea todos estamos exactamente luego empiezo acá de que ya sé qué hago le habla a alguien ¿qué onda güey? ¿cómo estás? bien y yo no ya neta ¿cómo estás? no hombre güey estoy acá güey está loca estamos todos iguales yo también no hombre qué bueno que me hablas porque no tenía con quien así ya sabes echar el grito y yo así ya te hablé cuéntamelo todo exagero así es es bien raro yo antes creía que la felicidad era una cosa como algo tangible y que solo se podía y que solo se podía ver tocar o sea que era siempre sí y solo sí consigo esto seré feliz siempre sí y solo sí y cuando esto pase podré ser feliz no sé en dónde chingados agarré ese discurso seguramente de alguna cosa ya sabes externa y qué importante ha sido para mí entender que probablemente sí el día que yo llegue y abra mi casa y tenga así ya sabes todo limpio y perfecto diría oh qué felicidad pero si no pasa también hay que disfrutar todo ese trayecto hay que entender que que como dicen la felicidad es el camino y no el destino yo creo que son los dos o sea tú puedes disfrutar las dos cosas sabes o sea puedes disfrutar ir a Europa y puedes disfrutar estar en Europa ¿verdad? y no decir solo hasta que yo vea con mis propios ojos así ya sabes este la torre Eiffel voy a decir por fin lo logré soy feliz porque si eso no sucede por alguna extraña razón hay gente que nunca ve esa madre en vivo y si eso es el significado de la felicidad o del éxito de la alegría entonces ¿qué güey? o sea ¿no vas a ser feliz? ¿no vas a tenerlo? ¿qué tal que llegas y estás cerrado? ¿qué tal que llegas y tienes un trapo esa madre encima que lo estamos limpiando güey así ¡ah mierda! o sea no lo sé sé que hay días sé que hay días pedorros sé que hay días bien apestosos pero aún así son días y hay que tratar de encontrar algo para decir esto estuvo divertido esto estuvo bueno esto estuvo más o menos esto lo haría distinto o sea verse con ojos hay palabras muy bonitas que me gusta luego recordar que es una que es el contentamiento que la otra Alexa la mencionaba y otra es la misericordia el ser misericordioso con uno mismo es como el ser benevolente o el ser bueno con uno siempre nos va a llevar a un estado de comprensión y de paz entonces probablemente no encuentres ahorita la razón de tu despedorre mental pero solo el hecho de mirarte con compasión dices lo estoy intentando no lo estoy haciendo tan mal probablemente no sea la mejor maestra del mundo probablemente no sea el mejor contador público de todo el estado pero güey le echo ganas ¿sabes? no soy mala persona le echo ganas veo por mis clientes veo por mis hijos quiero a mis alumnos quiero a mis compañeros ¿sabes? a mis vecinos entonces creo que esa cosa es algo que uno se construye pero tiene que tener la voluntad de hacerlo a veces es difícil encontrar esa voluntad pero siempre hay en lo que te rodea siempre hay como pequeños recordatorios de que esa voluntad es algo que podemos alcanzar desde el canto del pájaro desde el olor de los tamales recién hechos en la esquina ¿sabes? o sea desde ir y correr en un bosque así bien padre como Chapultepego el de ir manejando en tu coche al trabajo este una canción un sabor un abrazo un aroma una sensación siempre hay pequeños y luego también hay otros recordatorios muy evidentes como ganarse la lotería que eso es como ah no mames que feliz soy o sea si hay unos recordatorios pequeños y unos gigantescos de que la felicidad está ahí siempre está ahí de que el SAT te devuelva de que el SAT te devuelva y mira eso ya es atasque wey pero si te lo pides al do a favor wey te vas de cola wey neta te vas de nalgas ya no pides más wey ¿sabes? yo a veces me empato cuando decía de y si es esto o sea que es ay es que no sé de repente ando ahí en filosófica como de es bueno sentirse satisfecho con lo que uno tiene y cuál es el límite razonable de desear algo mejor porque en ese desear algo mejor puedes perder la cabeza decir ay yo quisiera tener hijos más listos o yo quisiera tener compañeros de trabajo menos pendejos ¿sabes? ¿cuál es el límite? es razonable pero o sea justo creo que ese límite lo determina qué es lo que está bajo tu control y qué es lo que no está bajo tu control maldita sea o sea porque básicamente tú no puedes cambiar al mundo ¿no? para que te favorezca a ti o para que te haga feliz a ti la felicidad es una autoconciencia pues es algo que que tú generas hacia afuera pues que no estás esperando que alguien más venga o cambie o te traiga algo que a ti te guste porque eso te va a hacer más feliz porque entonces estás cayendo en un hoyo en un hoyo sin fin porque no puedes controlar ni la vida ni las circunstancias que están exteriores a ti ni las personas ni o sea entonces parte de la calma es aceptar aceptar todo o sea aceptar las cosas como están como son no quiero decir que te conformes porque puede sonar a conformismo pero pero creo que lo que podemos controlar es lo que podemos cambiar ¿no? o sea vaya o sea me refiero es algo personal o sea no puedes no puedes ser dependiente de que alguien más te traiga la felicidad que tú buscas o sea eso para nada ese es un camino que tienes que recorrer tú por ti mismo y que algo instantáneo con complete todo como complete algo como algo físico o algo pasajero o algo momentáneo venga a llenar una cosa que está desbalanceada desde adentro correcto eso también trabajar fíjate trabajar mucho con esas con las cosas que 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 tenemos para mejorar como personas eso es porque es fundamental o sea buscar terapia buscar pues agentes externos que nos ayuden también a estar en paz con nosotros mismos al final del día eso también es la felicidad no estar en paz con uno mismo y y eso pues hay muchas hay muchas a veces no se puede solo entonces a veces se tiene que buscar ayuda que se puede encontrar en muchos lugares que es más accesible es menos tabú es menos mal visto porque algunas veces es mal visto pero mira dice Leti Resendis algo bien interesante porque siempre nos preguntan ¿cómo estás? y contestamos bien y raras veces o nunca decimos mal yo creo que es como una como una ¿dónde estamos? algo pasó algo pasó no sé qué es que está lindo está lindo el comentario de Leti Resendis y dice ¿por qué siempre que nos preguntan ¿cómo estás? contestamos bien y rara vez o nunca decimos mal y creo que es como a lo que nos acostumbran o a lo que nos educan algunas veces como a no mantener este tipo de conversaciones incómodas o profundas con personas con las que a veces no tenemos tanta confianza porque sabes como dicen ay no güey siempre que le preguntas ¿cómo está? está mal también se vale pues ¿sabes? no sé o sea que creo que no con todas las personas puedes intimar pues o sea también ¿cómo estás? pues es no es lo mismo que me preguntes tú ¿cómo estás? y yo te puedo decir güey estoy que me cago que me lo pregunte mi jefe claro obviamente claro que por cierto le dije a mi jefe que lo amaba en el sentido de que me ayudó algo y le dije ay te amo y después me arrepentí así mamá le dijo mamá que oso güey pero ya estaba hecho güey ni pedo no lo amo nunca lo he amado y no lo amaré jamás ¿has visto? en Bridget Jones al final vela güey cuando llega estaba mostrada de la lluvia ¿cuál de Bridget Jones? la uno ay no me acuerdo pero la voy a ver haciendo al final a buscar a este al que es el abogado y le dice a Darcy ¿no? ajá a Darcy entonces llega y ves que es un abogado litigante y están en un juicio y entonces llega y abre una puerta y le dice te amo siempre te he amado y voy a amarte siempre y es otro señor el que está ahí güey se equivoca de oficina y entonces cierra y le dice se siente mal por haber dicho eso y abre y le dice lo siento no lo amo nunca lo he amado y evidentemente nunca lo amaré y cierra y se siente peor güey con lo que le acabo de decir porque aparte es un viejito y el viejito se queda así pues así me pasó o sea le escribió a mi jefe te puedo decir que te amo y yo que estúpida la respuesta era no no puedes y pero bueno bueno shit happens dice es una gran mi jefe ya sé mi jefe es chido espero que agarre el pedo dice no cállate que está con todo mira el fusicote olfa 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 llegó a pepsico bebé pim 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 ay no saludos estoy tocando la madera pero bueno dice Fer coincido con Sandra el tener expectativas que tengan que ver con factores fuera de tu control y que no se cumplan llevan a la frustración por ende al ser infeliz y nada pleno sí o sea es lo que decíamos o sea si estás esperando que algo que está externo a ti que no puedes controlar pues definitivamente a ver a qué hora güey a ver estás muy chido pero bueno bebés ha sido muy profundo el día de hoy pero creo que lo más bonito es haber sacado lo que no sé es si esto se lee al derecho de la transmisión cinco sentidos de la felicidad voto porque se titule así el día de hoy que es nuestro día número nueve Ita Luna mañana es mi cumpleaños me mandas un saludo me mandas un like y te mando un saludo y un feliz cumpleaños Ita Luna sí es un muy buen título para para poder expresar en cinco formas distintas cómo llega a nosotros la felicidad es tacto gusto oído olfato y vista y vista ajá inténtenlo es creo que es un es un gran twist el que hiciste Navarra y bebé mañana día diez dice la felicidad es esperar y ver el directo de la cooperidad todos los días ay bebé felicidad en eso porque a veces no podemos dice puedo poner que quitarme el bra en la noche me da felicidad obvio no ponerte no ponerte o sea esa es una gran felicidad de verdad qué tormento qué tormento es luego andar acá todo así todo apretado y te lo pongo muchas felicidades mañana por tu cumpleaños que cumplas muchos más y que seas muy feliz cada día ¿verdad? pues bueno chiquitas nos vemos mañana mi celular se apagó porque se sobrecalentó y entonces ya está bien escuchando el celular sí wey creo que lo voy a tener que lo tenías conectado al cargador pero hora wey yo atropellé bueno no lo atropellé pero si le dio un llegue al estúpido cable más caro del mundo porque aparte es el cargador original wey porque no wey porque no me chingué el de 100 pesos que me compré en el crucero no lo peguis que con la puerta del carro y todo el día dije ay no cierra y que le abro y que le jalo wey y le saqué la chingada puerta puta que no cierra y que se volviendo el cable así de ay cierra me está aplastando y yo ay mi hijito a qué hora te me saliste de la bolsa papacito tan caro de París ay diosito santo de veras muchas gracias bebé por este retito de plática tan profundo les quiero las amo mucho de verdad a todas y cada una de ustedes me gustaría verlas pronto y abrazarlas y decirles enséñame tu álbum terminal está bien chido ver los avances de todas está bien chido conocer un poco más de todas ustedes está bien buena onda muchas gracias como siempre les digo qué honor qué honradas nos sentimos gracias bebés descansen mucho y nos vemos mañana mañana viernes bebé mañana es viernes viernes al fin voy a CDMX voy a CDMX mañana ¿jalas o qué? ¿jalas o qué? depende de la valla pero sí yo creo que sí las personas que esté aquí le cae con 500 pesos rociojares oye pues si todas las 17 mil que nos siguen nos depositan 10 pesitos estaría bien chido estaría bien bonito podríamos ir a la clase de meditación juntas ¿verdad? 10 pesitos 10 pesitos 10 pesitos bebes bye chamo Chau, chau.